Para todos los gustos y paladares, Gastronómica 2013 tendrá una opción de sabor. Este año el evento reúne a 140 exhibidores entre casas de licores y restaurantes de Porta del Sol, así como de todas las regiones de Puerto Rico, que tendrán el gran reto de satisfacer las expectativas de los más de 3,000 amantes de la comida y la bebida que se espera asistan al magno evento, que tendrá lugar el sábado 17 de agosto en el Coliseo Ismael Chavalillo Delgado, en Aguada. Hemos tenido una acogida súper increíble, que tenemos restaurantes de San Juan, tenemos el Riscalton, tenemos el Hotel Beldanza, tenemos de Ponce que nos visita, Lola Electric, de los Terramadas y obviamente los mejores restaurantes de todo Porta del Sol. Tenemos un sinnúmero de sangría, tenemos un sinnúmero de frappés, tenemos obviamente las casas de licores, entiéndose la cerveza, los vinos. Como parte de las atracciones de gastronómica, los asistentes tendrán a su cargo votar por los mejores sabores. También habrá competencia entre chefs y bartenders, que deleitarán a los espectadores con sus creaciones y habilidades. Y no puede faltar el desfile de modas, presentaciones artísticas y un montaje de luces extraordinario para la ocasión. Incluimos este año dos boletos por 75 dólares, que prácticamente si los divide, te sale a 37.50, y usted está disfrutando todos y cada uno de los restaurantes que estarán con nosotros, el espectáculo artístico, el desfile de moda, todos los chefs que van a estar en tarima, sobre 25 chefs que van a estar compartiendo tarima, la premiación y el concurso de bartender que vamos a tener con nosotros. Como uno de los auspiciadores principales, Tele 12 se viste de gala para la ocasión y tendrá una alfombra roja en las afueras del Coliseo para recibir a los asistentes. Si aún no tiene los boletos, puede adquirirlos a través de gastronomicapr.com o a partir del jueves en la boletería del Coliseo. Para Noticias Locales, Luis Ortiz y Ginette López.